¿Qué pasa croqueteros? Bienvenidos al canal. Hoy os traemos una cajita de colección especial Morpico V Unión. Si habéis visto que últimamente hemos puesto algún vídeo en inglés, tampoco os preocupéis que hay subtítulos. Poner los subtítulos en español que están habilitados. Si lo habéis visto y os habéis rayado, no os preocupéis. De todas maneras, decidnos en los comentarios qué os parece el tema de que haya vídeos en inglés y tal, para saber si seguir subiendo en inglés o no, si a la gente española le molesta mucho, si no le importa demasiado. Bueno, decidnos lo que pensáis. Pero de todas maneras, hay subtítulos en español. Pues vamos a por esta cajita de Morpico V Unión. A ver qué se trae. Venga, primer código por ahí. Este para vosotros. Vamos a sacar esto, poco a poco, porque son muchas cartas. Pues vamos a empezar por la profesora Pimpinela, para que se vea aquí de cerquita. Luego las cartas, las voy acercando, si queréis, para que se vean aquí. Está muy chulo, la verdad. Me encanta esta versión, estas versiones de Unión, que vienen con cuatro cartas y las ponen las cuatro juntas y crean como una especie de Jumbo. Me mola mucho. Ok, aquí la Jumbo, que es muy bonita también. Morpico no es un Pokémon que me encante, pero la carta está muy chula. La verdad que sí. Vamos a ponerla por aquí, un poco más despacio. Ahí. La profesora por ahí, que se ve igual. Sí, se ve. Ok, viene con, bueno, viene con cuatro paquetes de mejora, tampoco es que sean muchos. Así que será un vídeo rapidito. Tenemos dos de astros villantes, uno de truenos perdidos y otro de cielos evolutivos. Venga, vamos con uno de estos. Este orden, me parece bien. Venga, empecemos, vamos allá. ¡Uh! Ritual de ahora la cabra, como decimos ahora en los vídeos ingleses. Vamos allá. Código por ahí. Un, dos, tres, cuatro. Fuego. Eléctrico. Uh, venga. Pues no. Live. Provopass. Primplup. Chinchino. Clink. Spiritom. Maxiu. Impidimp. Magmar. Uh, qué chulo es Magmar este. Pachirisu de Reverse. Holo. Y como última carta tenemos un... Kling, Kling. Pa' ti, pa' tu body. Alright. Sigamos. Cielos evolutivos. Venga, cada hora danos suerte ese ritual ritualoso. Este por ahí. Código. Pa' los chavales. Si os toca algo chulo, ya sabéis, ponedlo en los comentarios, por favore. Agua. Nice. Ribbon B. Fluffy. Pyroar. O Pyroar. Flave B. Roggenrola. Psyduck. Swablu. Seadot. Dwebel de Reverse Holo. Y como última carta tenemos un... Lilligant. Bueno. Vamos poquito a poco, pero ya sabéis que en este canal siempre vamos a más. Va encrechendo. Así que con suerte ese cadabra. Que no se me olvida. Se me olvida, amigo. No se me olvida, amigo. Ok. Codiazo para vosotros. Un, dos, tres, cuatro. Lucha. Pues no. Bueno. Bueno. Cuenca de magma. Croudaunt. O Croudaunt. Ultrabol. Chinchar. Minchino. Baltoi. Snorunt. Nospas. Biduf. En Reverse. Y como última carta tenemos un... Tornalus. Bueno, no está saliendo nada demasiado fuerte, la verdad, ¿eh? No. En esta cajita de morpico. Vamos a ver si está aquí en... Tornos divididos. Perdidos. No divididos. Perdidos. He leído lo que me ha dado la gana. Es que estos hemos abierto muy pocos, ¿eh? Este no me suena a mí mucho. Este código lo vamos a guardar para el Instagram. Un, dos, tres, cuatro. Fuego. Me empataste en el último. Además, ya se queda en empate. Blanca. Fluffy. Cahili. Slowpoke. Feísimo. Capchú. Diglet de Alola. Natu. Chicorita. ¡Uh! Guapísimo. Ese Celebi. Estas eran Prisma, me parece. Guapísimo. Encima el Celebi. ¡Uf! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y, como última carta, que ya me da un poco igual, a Zumarril, que la vamos a tirar por ahí. ¡Qué guapa, tío! ¡Cómo mola ese Celebi! ¡Chulísimo! ¡Chulísimo! Ok, bueno, pues hasta ahí, hasta aquí, el opening de la cajita Morpico. ¡Feliz Halloween! Que estamos cerca de las fechas a todos los seguidores del Team Crockett. Y el Team Crockett usa el poder de unión de nuevo. ¡Chulísimo! Gracias.